Y estuvimos en American Labsus y les traemos unos tipsitos muy especiales para mantener buenas las baterías de nuestros portátiles. En estos momentos estoy con Camilo de American Labsus que nos va a traer cada 15 días unos tipsitos muy especiales para el cuidado de todos nuestros computadores. Bienvenido a nuestro programa Camilo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, contémosle a la gente específicamente de qué les vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el cuidado de las baterías. Cuando tenemos los computadores portátiles debemos ser cuidadosos con las baterías para que éstas nos duren la mayor cantidad posible de tiempo. Las baterías es muy importante siempre cumplir los ciclos de carga completos, o sea, descargarlos completamente y cargarlas completamente. No dejarlas conectadas todo el tiempo tampoco en los equipos porque eso también las va a deteriorar. Y si las vamos a guardar, se deben guardar full de carga, siempre carga al 100%. Eso es de pronto un error que muchos cometemos. Por ejemplo, yo soy un ángel con el portátil, si está descargado y lo dejo conectado toda la noche y así se queda, eso me puede dañar el computador. No lo debemos hacer porque estás innecesariamente recalentando y sobrecargando la batería. Siempre que la batería termine su ciclo de carga, debemos retirarla del equipo o desconectar el equipo en su defecto. Bueno, ¿y cuándo compramos el computador la primera carga, cómo hizo? Bueno, es muy importante. Siempre los equipos van a traer una carga inicial. Debemos agotarla completamente y la primera vez debemos cargarla por el doble del tiempo de las cargas normales. Eso ya varía de equipo a equipo. Una carga normal puede ser entre 3 y 5 horas. Es decir, que si un equipo es de 3 horas la carga, la primera vez lo vamos a cargar por 6 horas. Bueno, así que muchísimas gracias, Camilo. Ya saben, todos ustedes son tipitos muy cuidadosos para poder mantener nuestros computadores muy bien y que no se nos vayan a dañar.